Bajo una pirámide en el norte de Perú, los arqueólogos sacan a la luz una antigua cripta y sus sorprendentes secretos. Es increíble. ¿Pidió morir la víctima del sacrificio? ¿Quién mató a este hombre y le arrojó de cabeza a este agujero? ¿Envió esta anciana a estos hombres jóvenes a una muerte atroz? ¿Fue esta una de sus víctimas? La respuesta a estas preguntas se encuentra más allá de la tumba. Secretos de las tumbas Moche. Finales del siglo XVIII en la costa norte de Perú. Para las mujeres una época de terror. La temida Inquisición española las ha detenido e interrogado. Las mujeres dicen que no entienden sus preguntas, que no son más que unas campesinas que llevan una vida normal. Pero los inquisidores no piensan lo mismo. Confiesa. Confiesa. Las acusan de actos terribles. De transformarse en animales. De mantener relaciones sexuales con el demonio. E incluso de intento de asesinato utilizando artes de magia negra. Exigen que las mujeres confiesen que son brujas. Pero las mujeres no lo hacen. La Inquisición hace todo lo posible para hacerlas cambiar de opinión. Los cazadores de brujas españoles creían que estaban eliminando a los esbierros de Satán. Pero en realidad, se toparon con un misterio ya olvidado del continente americano. Un secreto mucho más antiguo y profundo que los que pudieran conocer los hombres y mujeres que perseguían. Ni la tortura ni la prisión pudieron desvelarlo. Quizá la arqueología consiga hacerlo. Cerca de la moderna ciudad de Trujillo, en la costa norte de Perú, se encuentran las ruinas de las mayores estructuras de ladrillos de adobe construidas en América del Sur. La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Poco después de los tiempos de Jesucristo, este desolado lugar fue el núcleo de una gran civilización. Y el hogar de miles de personas. Nadie conoce su verdadero nombre, pero se les llama como el río que todavía fluye por sus antiguas tierras. Moche. Los Moche florecieron durante unos 800 años. No fueron ni la primera ni la última civilización de Perú. Pero ninguna fue tan brillante como la suya. Hay muy pocas sociedades en el mundo que lograron pasar la barrera de la simple complejidad política y económica y convertirse en grandes civilizaciones. Crear alta cultura, digamos. Los Moche fueron uno de ellos y lo interesante es que fueron uno de los primeros aquí en el Perú. Sin embargo, hubo algo que se les escapó a los Moche. Eran unos maestros del metal y de la arcilla, pero no tenían escritura. En la actualidad, algunos de los arqueólogos más destacados del mundo dedican su carrera a intentar desentrañar el enigma del mundo carente de palabras de los Moche. Yo considero que los Moche pueden compararse como los griegos de los Andes centrales. ¿Cuáles son mis razones para eso? En primer lugar, al igual que los griegos desarrollaron el arte de expresarse a nivel de escultura, en un diálogo por ausencia de escritura, esto lo vuelve enigmático, esto lo vuelve atractivo para tratar de desentrañar cuál es el mensaje de estas imágenes. Creo que ahí está el primer gran interés sobre los Moche. Julio de 2001. Durante un año, el arqueólogo peruano Santiago Uceda, director de las excavaciones de las pirámides del Sol y de la Luna, ha estado excavando las ruinas de una gran casa situada bajo la pirámide de la Luna. En excavaciones anteriores ya se habían descubierto múltiples enterramientos. Ahora, Uceda y su equipo están excavando a mayor profundidad con la esperanza de que el yacimiento sea una cripta familiar. Una cripta significaría más tumbas y más cuerpos. No tardan mucho en encontrar un esqueleto humano y un misterio. Bien, aquí tenemos a una mujer, una mujer joven. Como podemos ver, el brazo está flexionado, está tumbada plácidamente, es decir, como si estuviera durmiendo. La arqueóloga Tania Delabart enseña el misterioso esqueleto a John Verano, de la Universidad de Tulane, de Nueva Orleans. El doctor Verano es uno de los mayores expertos mundiales en esqueletos antiguos peruanos. Ha analizado cientos de enterramientos de la costa norte, pero estos huesos lo tienen desconcertado. Salvo casos muy claros como, por ejemplo, decapitaciones, a menudo es muy difícil saber cómo murieron. Se me ocurre que quizás fuese estrangulada. Por la postura y por la ausencia de objetos en la tumba, diría que fue utilizada como ofrenda. Si lo fue, no fue la única. Ofrecer seres vivos a los muertos es una práctica que existió en todo el mundo. Impactó a los británicos en la India del siglo XIX, cuando las viudas de los rajás muertos accedían a ser quemadas en las piras funerarias de sus maridos. En la década de los 20, los arqueólogos que excavaban una tumba de un rey sumerio en Irak, descubrieron más de 60 sirvientes sacrificados. A menudo me pregunto, cuando excavo tumbas como esta, lo nerviosos que debían de ponerse los sirvientes cuando su amo caía enfermo o había sido herido, por qué pensarían, si se muere, nosotros también. Los conquistadores españoles pudieron comprobarlo por sí mismos. Cuando mataron al emperador inca Atahualpa en 1533, vieron con sus propios ojos lo que sucedía tras la muerte de un hombre poderoso en el antiguo Perú. Cuando los españoles mataron a Atahualpa, en su entierro su mujer principal y unos cuantos sirvientes se presentaron y dijeron, «Haced la tumba más grande, porque queremos ir con él». Y estaban dispuestos a morir y entrar en la tumba. El hecho de que algunas mujeres quisieran morir hace pensar que los antiguos peruanos quizá conocían algún método para aliviar el dolor. Por los ejemplos que he visto de estrangulación, las mataban, a mi modo de ver, con uno de los métodos más delicados que se pueda imaginar. Esto parece la típica ofrenda de una mujer joven, quizás una esposa, una concubina, una sirviente. La emborrachaban y ella casi no se daba cuenta de lo que pasaba. Pero si la estrangulación no deja huellas, ¿cómo pueden los arqueólogos precisar cómo murieron estas y otras mujeres? Durante décadas no fue posible hasta que se produjo un sorprendente hallazgo. Esta es la pirámide Moche llamada El Brujo, a 40 kilómetros al norte de la pirámide de la Luna. Tras la caída de la civilización Moche en torno al año 800, los nuevos habitantes enterraron a sus muertos en la pirámide abandonada. El desierto peruano momificó los cadáveres de El Brujo y le proporcionó a la ciencia pruebas arqueológicas. En 1995, los arqueólogos que excavaban en El Brujo descubrieron el sepulcro de un hombre y por los objetos enterrados con él, dedujeron su riqueza y estatus. Bajo él encontraron el cuerpo de una mujer. Si solo se hubiera encontrado un esqueleto de mujer a los pies del sepulcro, puedo asegurar que no habríamos sabido la causa de la muerte. Podríamos haber dicho que fue sacrificada, pero no habríamos contado con pruebas materiales. Pero la mujer tenía un cordón de algodón atado alrededor del cuello y no había duda alguna de por qué estaba allí. Tenía el pelo relativamente largo por los hombros y es fácil imaginar cómo rodearon su cuello con la cuerda, así, y después la apretaron por detrás y al apretar la cuerda se engancharon algunos pelos que están todavía en este nudo enganchados a la cuerda. Una instantánea milenaria, llena de detalles que normalmente habrían desaparecido con el tiempo. No me sorprendería que esta mujer creyera que debía acompañar a su esposo a la tumba. A los sacrificados les daban cerveza de maíz durante estos rituales y quizás ella estuviera un poco ebria y, quién sabe, quizás ni se dio cuenta de que alguien se acercaba por detrás para estrangularla. La colocaron en la tumba y la sepultura quedó cubierta. No fue descubierta hasta mil años después. En el antiguo Perú, los sacrificios humanos podían ser a veces actos de amor. Pero no lejos de El Brujo, quizás haya habido un tipo de ofrendas muy diferente. Estos son los palacios reales de Chan Chan, solo a unos cuantos kilómetros de las pirámides del Sol y de la Luna. En el siglo XIII después de Cristo, unos 400 años después del fin de los Moche, Chan Chan era la capital de un imperio llamado Chimu y la mayor ciudad de América del Sur. Unas 20.000 personas vivían aquí, gobernadas por unos reyes inmensamente ricos. Los gobernantes Chimu pasaban su vida terrenal tras los muros de estos palacios y también su vida después de la muerte. No pasaban la eternidad solos. En 1971, los arqueólogos excavaron un palacio Chan Chan llamado Las Avispas. Descubrieron una tumba real rodeada de celdas funerarias más pequeñas. Los saqueadores habían vaciado las tumbas, pero no las celdas. Dentro de aquellas celdas había un revoltijo de huesos humanos. Casi todos los esqueletos parecían ser de mujeres adolescentes. Un centenar de mujeres o más eran conducidas a esta plataforma, estranguladas y posteriormente colocadas en celdas que rodeaban la tumba principal. Es algo asombroso y nunca antes se había visto nada parecido en la arqueología andina. Sugiere que si eras un gobernante Chimu, tenías un imponente poder. La capacidad de arrebatarle la vida a cientos de mujeres jóvenes. Me pregunto si accedían voluntariamente. No me sorprendería que aquello provocara mucha ansiedad en aquellas mujeres. Sabían que alguien tendría que acompañar al gobernante en su muerte y cuando el dedo la señalaba debía de ser un momento, a mi juicio, de muchísimo temor. ¿La mujer que parece tan apaciblemente dormida iría de buen grado a la tumba o lo hizo obligada? Probablemente nunca lo sabremos. Pero en la cripta se ha encontrado otro esqueleto y estos huesos eran prueba de una feroz resistencia a morir de forma violenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!